Saludito, miente de lucha, libro online. Esta que les habla es Isa Ladímen Diva y aquí me encuentro con el campeón, la seguridad, el nuevo orden, Saban. Esta noche, septiembre negro, luchador contra boxeador, háblame de eso. Mira, esto es un día bien importante para el mundo del deporte. Porque es el día que se enfrentan boxeador versus luchador. Por primera vez en la historia en Puerto Rico, aunque mucha gente dice que si, y no, que si, mira. Boxeador versus luchador con las reglas mixtas solamente lo van a ver esta noche en el Rubén Rodríguez de Bayamón. Eso solamente lo van a ver aquí y por pay-per-view a través de Fight TV porque esta noche se demuestra por qué el luchador es superior que el boxeador. Y no tan solo eso. Si ustedes se creen que esto va a ser una exhibición como la de Inoki y Mohammed Ali, ustedes están equivocados. Juanma y yo vamos a sacar candela. Nos vamos a romper las caras si tenemos que romperlas. Y la única cosa segura es que yo le voy a romper la espalda esta noche. Eso es lo más seguro. ¿Y estás listo para tirar par de puños? ¿Cómo estás de boxeo? Sabemos que de luchador eres bueno, pero el boxeo, ¿cómo está? Eso lo sabe Puerto Rico. Mi boxeo está on point. Con mi coach, esta noche en Bayamón, si Juanma boxea, lo voy a sorprender. ¿Y tú sabes quién no va a estar sorprendido? La fanaticada que van a estar coreando llegó el campeón. Porque saben que yo soy el mejor de Puerto Rico. Y esta noche me consagro. Porque si no estás con el nuevo orden, estás en su contra. Ha ha!